En las convenciones de cómics, manga y anime es común ver a los fanáticos disfrazados de sus personajes favoritos. Esto es conocido como cosplay, pero tal como dijo Magida, quien se vistió como su personaje favorito de Star Wars, es una labor que lleva mucho tiempo. Igualmente sobre Star Wars, Renato Ávila decidió caracterizarse como uno de sus personajes desde que era niño, lo que requiere mucha dedicación. Por otro lado, en cuanto a recursos, también se invierte mucho dinero. Runa Ruby y Eda, quienes hicieron cosplay de personajes originales de fantasía medieval, designaron bastante de su propio dinero. Este trabajo que ves aquí es a lo largo de muchos años, la verdad. Y fui caracterizando y añadiendo cosas y quitando cosas y poniendo cosas. Pero yo creo que más o menos, más de 3 mil pesos, al menos en piel, sí es. Tardé aproximadamente un mes en la confección de las telas y todo eso, pero lo que son las piezas de goma eva, pues eso también lleva un poquito más de tiempo. Si lo juntamos todo continuamente, es aproximadamente un mes y medio y una inversión de 5 a 7 mil pesos. Al final, el cosplay es una forma sana en la que los amantes de la ficción expresan su satisfacción por los buenos momentos que estas historias y sus personajes les han regalado en su vida. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Gracias. 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 Gracias.